Esta es la video reaccion a la banda del Niño Mian Que puedes decir acerca del Niño Mian, frío ¿Qué fue? El famoso Niño Mian Está grabando ¿Por qué me estás grabando, güey? Está grabando La famosa banda del Niño Mian Es que a veces no está grabando ¿Y tú qué puedes decir acerca de eso? ¿Tú qué apenas, Niño? Eres el famoso Niño Mian No creo que sea el momento ¡Llega la estrella! ¿Por qué? ¿Eh? Espérate, Niño, acá El Niño Mian Y eres el famoso Niño Mian Ya borra tu video de ahí, Niño Le dices like Si lo subió este, Lepe Sí, güey ¿No decía tu mamá? ¿No decía tu mamá, qué?